Gobernación de Caldas, contamos con tu confianza. Un proyecto que complementará el trabajo para armonizar los procesos de las jurisdicciones ordinaria y la especial indígena es la Casa de la Justicia que se viene construyendo en el municipio de Río Sucio y donde convergerá la justicia en el alto occidente caldeno. Con este encuentro de dos jurisdicciones es un complemento a la construcción de la Casa de Jurisdicción Especial Indígena donde se están invirtiendo unos 1.200 millones de pesos conseguidos por la Gobernación de Caldas, la Alcaldía de Río Sucio y el Ministerio de Interior y Justicia que esperamos a final de este año tener ya puesta a disposición de todas las comunidades en lo que es en la región de Occidente, Río Sucio, Rupida y Marmato donde podemos tener este punto de conciliación y encuentro en el departamento de Caldas. Un proyecto que fue resaltado por la comunidad y las organizaciones indígenas en este encuentro de dos jurisdicciones. Donde esperamos en muy corto tiempo tener tanto jueces, jueces de la justicia ordinaria como jueces indígenas o comisiones de justicia como las hemos conocido interactuando dentro del mismo espacio físico. La Gobernación de Caldas ha trabajado por el fortalecimiento de los procesos de la jurisdicción especial y su articulación con la ordinaria. El proyecto de comunidades en riesgo, el seminario de fortalecimiento de la justicia propia en el municipio de Río Sucio entre el 2008 y 2009, los aportes a la dotación de la Guardia Indígena, el apoyo a la construcción de la Casa de Justicia de Occidente, entre otros, han sido espacios que se han trabajado conjuntamente con las comunidades y el Ministerio del Interior y de Justicia. Gobernación de Caldas, contamos con tu confianza.